Lo intenté y fallé, no es tan mi olvidarte, te siento aquí, abrazándome, respirándome, temblando sobre mí, es así, aunque te fuiste, no me suelto de ti. Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel, si amarte es tan fuerte todavía, que van olvidándote. No quiero cerrar estas heridas, no quiero curarme del ayer, prefiero llorarte de alegría, soñando que piensas en volver. Mírame, no cambié, soy el mismo ciego, estoy en paz, te di mi amor, ni más. Aunque digan que yo me quedé atrás, hay después, porque algún día serás mía otra vez. Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel, si amarte es tan fuerte todavía, que van olvidándote. No quiero cerrar estas heridas, no quiero curarme del ayer, prefiero llorarte de alegría, soñando que piensas en volver. ¡Gracias! ¡Gracias!